Hay mucha reacción del sapricismo por el anuncio de don Juan Carlos Rojas del nuevo estadio. Que hay más posibilidades de un nuevo estadio para el sapriza que de remodelar, que de tocar, que de darle otra dimensión al actual estadio Ricardo Sapriza Aymá. Y se dan a conocer los terrenos que están en Barrial de Heredia, realmente como al lado de la General Cañas, por donde está el Conservatorio Castela. Usted verá unos terrenos a mano derecha antes del centro de convenciones. Todos esos terrenos pertenecen a Horizonte Morado, o por lo menos a los dueños de Horizonte Morado, que tienen que ver con entidades bancarias y demás. Ahí, al parecer, podría venir el nuevo estadio. Algunos sapricistas han pegado el brinco porque dicen que eso pertenece a Heredia. Hay otros que dicen, ¿y qué? ¿Cuál es el problema con eso? Yo creo que la ubicación sí sea estratégica. O sea, General Cañas, cercano a Heredia, cercano a Santo Domingo, cercano a Tibá, cercano a San José, no sé, cercano a Belén. Pero parece que por ahí podría venir el futuro de Sapriza con su estadio. A mí me parece bien que Sapriza haga estadio nuevo. Claro, porque esto de las renovaciones a veces sale más caro y no siempre quedan tan bien o también llevan más tiempo. Y estoy de acuerdo con los aficionados. Ese estadio no debería estar en Heredia, si es que termina estando en Heredia. ¿Por qué? Debería estar, es que a Sapriza se le conoce como el equipo de la capital. Tiene que estar en San José. No, 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 no. Tiene que estar en San José. Sí, sí, pero para mí, para mí, el aficionado que va por ahí, yo lo respaldo. José Eduardo. Porque eso tiene que ver con mi identidad, tiene que ver con mi historia. Estamos de acuerdo, pero es que también hay que entender el factor económico, José Eduardo. Porque si usted... Perdón, José, no me imagino, no me imagino el estadio de la Liga, por ejemplo, en San José. Es que es diferente. ¿Cómo lo imagino? Es diferente. Creo que es una realidad distinta. Ya ves, ¿cuál es la diferencia? Liga Deportiva Alajuelense. Sí. A la Juela. O sea, si hay un sentimiento de... Cartaginés, es de Cartago. Esa lo hay, señor director. Pero no, Sapriza, el nombre es Sapriza. Sí, bien, es cierto. Sí, pero el sentimiento es... ¿Quién dice que Sapriza es de Tibás, por ejemplo? Sí. No, nada más que el estadio... No, pero se asocia mucho con la capital de Costa Rica. Sentimentalmente sí se formó esa idea de que uno es un equipo capitalino, pero por afición es el equipo que tiene más afición en todos los países. No, no, eso no se discute. De verdad que puede ponerse en Guanacaste o un estadio que van a llenarse. No, 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 es que ese no es el punto. El punto es que, digamos, me parece que los aficionados que están hilando fino lo están haciendo bien y me gusta esa discusión. Ojalá sea una buena polémica para escuchar las partes. Pero es un tema, digamos, a nivel geográfico, que ese terreno pertenece a Heredia, pero no está simbólico. O sea, no es que estás haciendo ahí el estadio frente al mercado. No, yo sé, yo sé, pero... No, no, no. O sea, lo que quiero decir es que me gusta a esos aficionados quisquillosos que están en eso. Es que además hay un factor que genera en esa discusión. El económico. Per se, la construcción de un estadio nuevo sale muy caro. Y además, si usted tiene que comprar o adquirir terrenos. Ya usted como dueño del equipo ya tiene un terreno. Entonces, también es una solvencia económica decir, ok, aquí nos estamos dejando de gastar tantos millones de dólares para la adquisición de un terreno. Bueno, entonces, yo creo que es un punto de muchos accesos que per se no pertenece al Centro Heredia, que creo que es crítica a muchos de ellos. Y también los equipos tienen que buscar una renovación de sus intereses. No, no, sin duda. A mí me parece bien. Sé que va a quedar en un segundo o un tercer plano conforme vayan avanzando los días. Pero para entrada me parece genial. Me parece genial que los aficionados digan, de entrada no nos gusta porque tiene límites. Aquí el tema es... Se va, se hace estadio nuevo. ¿Qué pasa con el viejo estadio? O sea, ¿qué haría esa prisa? Bueno, le pertenece porque ahí esa prisa hasta a nivel de negocio, hasta por tema inmobiliario, puede sacar muchísimos millones o bien que sea su ciudad deportiva. También, también. No, no, las opciones son... Porque recuerden que tiene alrededor del estadio, parqueo. Hay un parqueo, el del sector oeste, que en algún momento fue cancha de entrenamiento. Así que pueden tener ahí su ciudad deportiva muy céntrica y su estadio en este sector, que urge estadios nuevos. Sí, la buena noticia es Herediano, que viene con estadio nuevo. Punta Arenas. Punta Arenas viene con estadio nuevo, pero lo de Zapriza, lo de la Liga lo anunció y está... Quedó como en stand-by, ¿verdad? Sí, ahí como... No, y la oficina debe entender eso, el estadio ya le quedó chico al aficionado zapriacista. Para temas de selección nacional, ya se vio que últimamente que ya es estadio nuda para hacer un estadio que acapara la selección. Pero vamos a ver cosas. Y más allá de aforo, y más allá de aforo, creo que también hay que entender que en este mundo, ahora hay una situación de experiencia donde usted tiene que tener mayores facilidades, mayores comodidades, que distan del fútbol internacional, hoteles, centro comercial, y que los aficionados realmente tengan una experiencia global de lo que es asistir a un estadio. No, no, porque los estadios que ya tenemos, el mismo Zapriza, que lo han remodelado varias veces, ya se nos está haciendo bien. Pero nosotros no tenemos ni un estadio aquí. No, 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 eso no existe. No, pero vienen, deberían tener eso. Sí, lo que indico es que cuando usted inicia... Si usted tiene parqueo, pero José, si usted tiene parqueo, un estadio ya es otra cosa, ¿verdad? Usted ya sabe que usted va a ese juego y se garantiza dejar el carro con ciertas condiciones de seguridad y demás, aunque tenga que pagar, cosa que aquí no sucede, de verdad, en ningún estadio, ni siquiera nacional. No, lo que mencionaba es que con un estadio nuevo, usted todas esas ideas las puede plantear desde cero y las puede ir adecuando conforme el desarrollo del plan, porque adecuar un estadio actual... No, a ese tipo de condiciones es imposible. Y además, económicamente hablando, incluso podría salir hasta más caro que la construcción de un estadio totalmente nuevo. No, no, por lo general es así. Exacto, entonces, creo que la decisión, mientras beneficia al fútbol nacional... Sí, sí, pero que afinen eso. Y me gusta que los afortunados digan, de entrada no nos parece. Lo que le gusta es el play tuya. No se llaman, doctor. No, no, porque eso me hace ver... Se siente identificado, se siente feliz. No, porque eso me hace ver que los africistas están muy conectados con su equipo. ¿Se va a hacer otro estadio en San José o derrumbar el que está? Bueno, cualquiera de esas dos opciones a mí me gustaría más. Yo creo que se molestarían más derrumbándole esa presa. Ahí sí se molestaría la persona. ¿Por qué? Porque si no van a hacerlo o no. Hay cosas ricas, es muy sentimental. Es como para nosotros. Porque de todas formas van a tener que darle un uso distinto. Sí. Sí, de hecho ya sobrarían, o sea, el tema gradería se demás. Habría que ver a nivel estructural cómo queda un estadio que ya no se vaya a usar con público. Pero lo de esa prisa parece un hecho. De hecho el RUNRUN venía hace rato. Incluso había una posibilidad de que se unieran a Sporting y entre dirigencias se hicieran en conjunto el estadio. Lo que pasa es que aquí hay una gran diferencia. Sporting necesita un estadio pequeño en cuanto a capacidad y Zapriza sí necesita un estadio grande. O sea, un estadio de mucho público. Un estadio que pueda albergar 25 mil personas. 25 mil personas, creo yo. Ya más grande. Y ahora que tenga parqueo, que tenga espacios para otro tipo de cosas. Entonces, ahí está. Los que no tienen muy bien ubicado el terreno, cuando pasan ahí por la General Cañas...